Con mucho amor y respeto, pero sobre todo con nostalgia, decenas de familias acudieron al Panteón Municipal Mitlancíhuatl de Santa Cruz, Jojocotlán. Esto para preparar las sepulturas donde se encuentran sus familiares, a quienes acompañarán esta noche para velarlos en su lugar de descanso. Pues llegar el momento nada más y preparar, traer lo que es las flores, la calabaza, para hacer el chilacayota, bueno en el caso nosotros hacemos chilacayota, hacemos tamales, pues ahorita ya están preparados los tamales para el rato y el café también, para traer un poco de café. A las 7 de la noche y ya nos vemos a las, como a las 1 o 2 de la mañana, sí, y pues estamos acá esperando, así que el momento que es ahora, que es lo más importante para nosotros, para estar aquí con ellos. Tradicionalmente por la mañana, algunos familiares acuden a limpiar las sepulturas, mientras que en el hogar, el resto de la familia ayuda a colocar el altar de muertos. Pues fruta, cacahuates, nueces, flores, una agua veladora, pues algo que le gustó el difunto en vida. Quien acuda al panteón, además adornará con flores el lugar donde a partir de la tarde, la familia completa acudirá a velar a sus difuntos, donde además compartirán viandas, cantarán y recordarán anécdotas vividas. Tornales de flores, traerle flores y veladoras, su vela y ya está en la nocita y hay que acompañar acá para la venación. Es toda la noche aquí, sí, es la trascendencia de la familia, no, muere uno y quedan los hijos, ya siguen, sí, con la tradición pues de, cuando están los difuntos. Es ya alrededor de las dos de la mañana, cuando los familiares parten del panteón a sus hogares, en donde ya un gran altar con comida que le gustaba a su familiar, dulces, además de fruta y flores de la temporada, ha sido colocado para agasajar las almas de sus difuntos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.